Amigos de Miami, qué grato saludarlos a todos ustedes, les envío un abrazo muy cordial a todos los televidentes que se conectan con nosotros a esta hora de la tardecita y miren, hoy desde Bogotá tengo un personaje muy particular, mide 90 centímetros pero nada le queda grande, se convirtió en un youtuber de inspiración para muchos colombianos y por supuesto para nosotros los jóvenes. Alejo, Little, bienvenido a Trendiendo, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien, feliz de estar acá, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y a ti por la invitación. Estoy feliz de tenerte aquí, pero comencemos por el principio de toda esta historia, Alejito, ¿cómo decides volverte en un youtuber? Como te contaba anteriormente, gracias a Alejandra Azcárate, Alejandra Azcárate me dio la oportunidad como digamos de participar en un proyecto personal de ella, hice las pruebas piloto y estuve pues muy encarretado en todo eso y a la larga pues las cosas no se dieron, sin embargo ella me dio mucho empuje, yo le digo a ella la madrina de las redes sociales, entonces ella me dijo, vea Alejo, hace videos en internet, en redes, pero yo no le paré bolas, como al año hice un video pero por hacerlo, y ahora se volvió un furor, no sé si lo han visto, lo pueden buscar como Marcelo, agacharte y conocerlo. El mensaje es contundente para aquellos jóvenes que sufren de bullying, tú también quieres enviarle a aquellas personas que han sufrido de este problema. Que han sufrido, no, que muchos de todos nosotros sufrimos, o sea todavía lo hacemos, yo llevo 25 años sufriéndolo, pero ya no es un sufrimiento sino que es un empuje, entonces yo en Medellín tengo digamos una campaña que se llama bullying sin medida, es amarse sin medida, ¿cómo así? Yo voy a los colegios, universidades, incluso en trabajos y empresas, donde les enseño a cómo, digamos, no decirle no al bullying, porque estoy cansado de esas campañas, porque eso nunca se va a acabar, pero que si se va a acabar o que si puede mejorar, es el amor propio, y ese amor, exacto, desde ahí empieza todo el cambio, si a ti te hacen bullying, pero vos te llamas y te aceptas tal cual, eso no es un bullying, es un comentario al aire o lo que te hagan. Quiero contarle a nuestros televidentes que él llegó en un super vehículo que nunca lo abandona, yo quiero montarme porque también tengo uno, sí, 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 tenemos que montarnos ahorita, háblame de este, eso te iba a decir, ese compañero fiel, ¿de quién se trata? A ver, es mi monopatín, creo que incluso me lo arregló hace poquito para poder venir acá porque se estaba vuelto nada, hizo el intento. ¿Montonería y pintura? Exacto, mi amigo Diego Po me lo arregló y pues me lo entregó y me le puso patines profesionales, ruedas, imagínate cómo estoy andando, o sea, casi me, de verdad me he estrellado en el aeropuerto, casi me doy contra un... Noto velocidad, máxima velocidad. Ni frenando me da, entonces, esto me ha acompañado durante la universidad, durante, digamos, los centros comerciales, pero obviamente la gente cree que es que yo voy de un barrio a otro con él, no, es más que todo como por estos lugares y así. ¿Cómo está el corazoncito? ¿Cómo eres un Don Juan? ¿Cómo conquistas a alguien? Dame esos tipsitos. Dios mío. Porque el buen humor sí lo tienes. Bueno, por ahí ganas Disney, por ahí ganas, ahí además la belleza la tengo. No mentiras, o sea, realmente creo que he dado con personas que ven más allá de, digamos, de lo físico. Y saben que de una u otra manera yo soy una persona no normal y no habitual, entonces le genera interés en todos los ámbitos. Y eso es lo bueno, yo saco provecho de esto, o sea, si Dios me mandó así es porque le tengo que sacar provecho. Y en mi corazón, pues nada, está tranquilo, creo que... ¿Me lo has de vida, Alejo? Nada, o sea, realmente hoy en día está difícil eso, pero creo que tengo mucho amor para darle a las personas que lleguen. Oye, consejo para todas las personas que nos están viendo en este momento, a los colombianos en el exterior, para que se disfruten la vida tal y como es uno. Claro, o sea, literal mi consejo que siempre le doy es que todos llegamos a esta vida para algo. Y les digo, si tú sabes hacer empanadas, tú tienes que ser la persona que mejor hace las empanadas, porque todos tenemos ese don. Y el único, digamos, lo más principal es aceptarse tal cual. O sea, yo le digo algo, si usted es así, par, se le tocó aceptarse. O si tiene plata para operarse, opérese, pero el resto, acéptese, porque no hay... O vea videos en YouTube de Yuya, que sé yo, y trate de cambiar, pero el resto es el amor propio, acéptese y verá que la vida cambia totalmente. Danos unos saludos, que te sigan en las redes sociales, que vean tus videos, que se conecten y por supuesto que estén pendientes de tu carrera. Claro que sí, bueno, principalmente le quiero mandar un saludo a mi equipo de trabajo, especialmente a mi manager, Kito Sunshine, y obviamente a todos mis niños hermosos, a mi familia, a mi madrina, a mi papá, a todos los hermanos. Como dicen por ahí, estoy triunfando. No mentira. Y en Miami, en Estados Unidos, ¿para qué vean? En España, ahí va, porque mi manager es de Miami. Un saludo para todos allá en Estados Unidos, que me negaron la visa. Pero bueno, sin embargo voy a estar por allá, porque estoy seguro que estaré por allá. Y pues nada, síganme en las redes sociales como arroba alejoliron, Stuart Liron, ¿tú lo viste? O sea, la misma rata, pero con diferente cola. Alejo, deme esos cinco, muy bien, qué genial la entrevista. Así que espero que les haya gustado mucho el invitado de hoy. Y nosotros, compañeros en Miami, nos vemos en otra oportunidad. Feliz tarde, chao.